Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea, así voy Caminando mil batallas, ganando, pues tengo un capitán, es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida, mis canciones cantando, de la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, por la mano de Dios Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación Si aceptas a Jesús, en tu corazón Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación Si aceptas a Jesús, en tu corazón Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación O sea, que solo hay salvación Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de martes, oiga, ya es martes 12, sí, es martes 12, es martes 12, no te caes, no, es martes 13, sí, saludos, gracias a todos los que nos sintonizan esta mañana, son las 6 con 4 de la mañana, mi estimado Freddy, ¿cómo estás? ¿6 grados centígrados la temperatura? Sí, muy buena, agradable No, no, no siento agradable Dicen que, la verdad, dicen que viene un, ¿cómo se llama? Un trante frío Y también un trasero frío Se fría todo Se fría todo, sí Muy bien, pastor, gracias a Dios, es con el privilegio de estar nuevamente aquí en Tiempo de Despertar y agradeciéndole al Señor por la misericordia que nos regala cada día, cada amanecer Así es, pues Dios es bueno, Dios es maravillosamente bueno, si usted ya se despertó, ya dele gracias a Dios, si usted ya se levantó, doblemente bendecido, sí, porque usted es bienaventurado, porque ya se pudo levantar, porque ya se desentumieron ahí las coyunturas, decía mi abuelita, las coyunturas, las articulaciones Dios le bendiga a mi estimado, este, ¿cómo estás? Y yo se bendice, gracias a Dios Muy bien, pastor, aquí viene de buenas y... ¿Dormido? Dormidito No, con este frío es que me voy a dormir, pastor Pues bienvenidos al programa número uno en Morelia y pues esperemos la palabra de Dios Gracias, Jorge, gracias a Dios por tu vida, qué bueno que estás con nosotros esta mañana, también está el Flaco, Flaco, ¿cómo estás? Muy bien, y de buenas, pastor, y pues dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos da, fresquecito, pero muy bien, y pues ya a todo nuestro auditorio le invitamos, es tiempo de despertar Es tiempo de levantarse también, o sea, si ya se despertó ya no se quede ahí, ya se levanta, sí, 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 es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse Buenos días a todos, gracias por sintonizarnos, ánimo, buen día, levántese con buen ánimo, dele gracias a Dios, porque todavía estamos, ¿no? Y eso ya es una ventaja, es una bendición, es un milagro, y pues, y está usted bien, tiene trabajo, tiene, y si algo le falla por ahí, pues también dele gracias a Dios, porque todas las cosas, todas ayudan a bien a los que aman a Dios Nos saludamos pues con mucho gusto, nuestros teléfonos, mi estimado Flaco, para que nos llamen, por favor Teléfonos en cabina, 3-24-44-66, y solo para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68, llámenos Dios es bueno, y la verdad es que hoy, pues vamos a empezar igual que todos los días, pero encomendándonos a Dios de una manera especial Él dice, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él Freddy, puedes orar por favor para empezar Sí, gracias Señor por este día, porque nos permites amanecer y te damos toda la gloria, toda la honra Queremos hacerlo, entrar en tu presencia con, pues con alegría, con esperanza, con fe Pidiéndote también el perdón de todos nuestros pecados Señor, para poder recibir tu santa palabra Y para que, así mismo, ella pueda hacer en nosotros el propósito que tú tienes para este día Te damos gracias, te glorificamos y te pedimos que bendigas a cada persona que ya está escuchando este programa Que prepares el corazón de ellos y de nosotros y que juntos recibamos el mensaje que tú tienes A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amén Amén y amén, que bueno que ya está con nosotros, querido amigo o amiga que nos escucha Le saludamos con muchísimo gusto en esta mañana, ojalá usted pueda comunicarse con nosotros Si está celebrando su cumpleaños, pues felicidades, este, años de casados Hoy cumpleaños de casados, ¿sabes quién? Este, ¿quién será? Memo Martínez y su esposa Blanquita dicen Vamos a darle gracias a Dios Pastor Felicidades Felicidades, gracias Memo Por este día tan especial para ustedes, ocho años Le pergunto, ¿cómo se han hecho? Dice, como cinco minutos Pero debajo del agua No, 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 gracias a Dios por los matrimonios Y gracias, porque ya ahora cumplir ocho años ya es Es récord Es el récord Después de la crisis de los siete Díjese que estadísticamente las crisis empiezan al año Ahora son al año A los siete y a los veinte Son crisis especiales que hay que atender Y bueno, pues usted está en uno de esos Son crisis Y las crisis son cambios No quiere decir que ya va a terminar con eso No, no, no Siga adelante Ánimo, buen día Felicidades entonces a todos los que cumplen años Esta mañana Si usted está festejando, le digo, algún aniversario Pues llámenos y juntos le daremos gracias a Dios Usted tiene algún testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida Llámenos también Ahí está el flaco ya en el teléfono Para que nos responda ¿Qué teléfono es? Directo cabina 3-24-44-66 Y solo para mensajes 44-33-25-05-68 Así es, pues ahí están nuestros teléfonos Dice el Salmo 40 Dice Pacientemente esperé al Señor Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Pacientemente Se necesita paciencia Se necesita calma Esperar Espere en el Señor ¿Qué quiere decir la palabra paciencia? ¿Qué quiere decir la palabra paciencia? Esperar Esperar, ¿sí? O sea, una de las cosas tan importantes que en la vida debemos nosotros conocer es saber, saber esperar La mayoría de la gente en este tiempo es desesperada Las personas que yo conozco son desesperadas Y sobre todo los jóvenes ahora son muy desesperados Quieren rápido y ya, ¿sí? Todo es instantáneo Si usted se fija, hay muchas cosas instantáneas Ahora, para todo hay que ponerle velocidad El famoso, ¿cómo se llama? El internet Que tenga más velocidad, ¿sí? Sí Este, que el café, que sea rápido Que hay comida rápida Hay autos rápidos Rápidos y furiosos Todo el mundo anda así, rápido y furioso Y esa no es ninguna ventaja, querido Señor Eso no es ninguna ventaja Porque el que se enoja, pierde El que se enoja, pierde, ¿sí? Y entonces, por eso la palabra de Dios es muy clara Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos ¡Wow! O sea, Dios hace todo esto, ¿por qué? Por la paciencia que nosotros tenemos Por esperar en Él Por tener confianza en Él Porque básicamente, yo le he dicho, la esperanza es la esencia de la confianza O sea, de la fe Si usted tiene fe, usted va a esperar Usted creyendo, de todos nos va a llegar De que salgo, salgo O sea, no hay problema Digo, no hay mal que dure cien años Ni quien los amante tampoco Pero la verdad es esa Vamos a salir de esta situación Solamente que tenemos que esperar ¿En quién? En el Señor Porque mucha gente dice El tiempo soluciona todos los problemas No, no es el tiempo El que soluciona todos los problemas se llama Jesucristo Sí, 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 porque Y con el tiempo y un poquito más No, 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 no Es esperé en el Señor Sí, si tú esperas en el Señor Así sí vas a tener otra solución De lo contrario Pueden pasar los años y tú sigues mal ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza y nuestra confianza Debe estar en Cristo Jesús Eso es como una manera de introducción Pero vaya al versículo 11 De ese mismo Salmo 40 No sé si lo tienes por ahí Mi estimado Freddy Tú, tú pues, oh Dios No retengas de mí tus misericordias Y tu bondad y fidelidad Me guarden siempre Wow Dice Dios, no retengas de mí tus misericordias Ya sabemos que quiere decir la palabra misericordia Sí Dice La gracia de Dios derramada en abundancia Es misericordia Sí Usted y yo somos Protegidos de Dios por su misericordia Somos bendecidos de Dios por su misericordia Tenemos la gracia de Dios en abundancia Dice la Biblia Cuando abundó el pecado Sobreabundó la gracia Sobreabundó la gracia Eso quiere decir misericordia Vino la misericordia del Señor Pero, amados Aquí hay que hacer alguna Este Alguna acepción de la palabra Dice Tu misericordia y tu verdad Me guarden siempre Sí O sea, está pidiendo El salmista Dios, ten misericordia de mí Toda la vida Todo En cada momento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he fallado Me han venido situaciones difíciles Toda la vida Hemos estado pasando por situaciones complicadas Y cuando usted y yo pasamos por situaciones complicadas Y sabemos clamar a Dios Dios responde Y Dios tiene la respuesta Porque su misericordia son nuevas Cada mañana O sea, todos los días Dios tiene misericordia de nosotros Por eso es importante Que clamemos a Dios Dice Tu misericordia y tu verdad Me guarden siempre No retengas de mí tus misericordias Es decir No No me dejes sin la misericordia que me toca hoy, Señor Sí Tú la Tú decidiste Pero no me la quites Porque si me la quitas Pues yo no tengo Estamos Estamos furitos Dijo un bebito al otro ¿No? Dijo Estamos furitos Sí Sí Sin Cristo estamos Así Sí Ese es el gran problema Queridos amigos Por eso es importante Que nosotros Sepamos a quién recurrir En medio de la tribulación En medio de los problemas En medio de la situación Por muy difícil que esta sea Usted siempre sepa A quien recurrir Y en el momento justo Ahora Le voy a decir una cosa La misericordia de Dios Alcanza Aquel que se arrepiente Porque Oiga No es nada más esperar la misericordia Sí Ay pues Dios tenga misericordia de mí No, 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 no Aquí La clave para recibir la misericordia Es la disposición Como tú estás Esperando la misericordia Y tiene que ser Con arrepentimiento Con fe Sí Porque si no No hay No puede No puede Llegar a ti La misericordia A ver si que dice Ah pues Si Dios tiene misericordia Pues entonces Yo le puedo seguir No, 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 no Sí Usted y yo Tenemos que Hacer un cambio De estrategia En nuestra vida Y cuál es ese cambio Pasó Tenemos que Tener arrepentimiento Y este Y caminar En los caminos de Dios En integridad Mire Nadie 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 Que se acerca Al Señor Con integridad Con un corazón Realmente Arrepentido Se va con las manos vacías Pero aquel Que quiere la bendición Y no quiere nada Con el que da la bendición No quiere compromisos Querido amigo No tiene nada Se va igual Como vino ¿Por qué? Porque al Señor Hay que llegarle Con arrepentimiento Y con mucha fe Mucha confianza En que Dios Va a solucionar esto Que Dios Nos va a bendecir Pero se necesita Que haya un cambio Señor Me arrepiento De mis pecados Y yo deseo Ya cambiar Ahora El hecho De que todavía Más adelante Vuelvas a caer Pues ya no es parte En ese momento Tú recibiste De Dios Y se entiende Que todavía Tenemos la naturaleza Humana Todavía nos vamos A equivocar ¿Sí? Pero por lo pronto Nosotros Para recibir La misericordia De Dios Necesitamos Llevar Nuestra disposición En el corazón O sea Usted no puede llegar Y decirle Dios Pues perdona Mis pecados Y bendíceme Y usted Seguir con la misma Sí Con la misma vida Con la misma hilacha Arrastrando Los mismos pensamientos Que a veces Estaban ahí La batalla ¿No? Los pensamientos Pastor Las mismas decisiones O sea Yo decido Que acabo Dios me perdona Pues ahora Vamos a darle vuelo A la hilacha ¿No? Dice el dicho No No, no, no Es así O sea Usted no puede Exagerar En esa área ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no recibe nada ¿Cuánta gente? Entonces se acerca Y dice Este Ore por mí Para que yo me sane Ore por mí Para que mi negocio Prospere Ore por mí Para que mi deuda Se cancele Ore por... No, no es así Usted tiene que mostrar En su corazón Que hay un cambio Metanoía Arrepentimiento Quiere decir un cambio Un estilo de vida Si usted no cambia Ese estilo de vida Usted no puede Definitivamente no puede Usted lo querrá mucho Anhelará Y verá en la otra persona En la que sí ha cambiado En la que sí está siendo bendecida Usted dice ¿Y él por qué? ¿Y yo por qué no? Simple y sencillamente Porque decidió Arrepentirse Y creer en Cristo Jesús Arrepentimiento y fe Le decíamos aquí Nosotros son la llave Para el reino de los cielos ¿Usted quiere la bendición? Así Rápido Y ya Rápido y furioso Dios le bendiga Voy a una pausa Y regresamos No le cambie Es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Vamos a guardar Este espíritu que está aquí La presencia del Señor Está aquí Y Él es maravilloso Él es maravilloso 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 Jesús Eres maravilloso 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 Señor Jesús Resucitaste Venciste en la cruz Y viniste a buscarme Señor Jesús Te adoraré Con manos altadas Te cantaré Te cantaré Maravilloso 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 Eres maravilloso 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 Señor Jesús Jesús Resucitaste Venciste en la cruz Y viniste a buscarme Señor Jesús Te adoraré Con manos altadas Con manos altadas Te cantaré Maravilloso 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 Continuamos Están manejando Un taxi Una combi Usted me permite Que madrugas Dice Salmo 151 Versículo 2 El que madruga Dios No hay Salmo 151 Pastor Dice No por mucho madrugar Amanece más temprano Dijo el flojo Nada más Dijo mi amigo El flojo Para todo Para todo Poner mexicano Un dicho Sí, 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 sí Gracias, gracias Rubén Garnica Por reportarse esta mañana Familia Villagómez De San José Cuaro también Lisbeth Vivanco Ánimo, buen día Guadalupe Vargas Bendiciones Armando Piña Hernández De Pazcuaro Rocío Mosqueda Héctor López Mendoza Gracias por estar En contacto con nosotros Esta mañana Dios bendiga sus vidas Un saludo a Chelita Chávez Y a su hijo Sergio Por ahí vamos Trabajando Dios es bueno Y al que cree Todo es posible Confianza Fe Por eso es al que cree Y la otra Arrepentimiento O sea, no puedes seguir haciendo lo mismo Definitivamente no podemos seguir haciendo lo mismo Y esperar cambios O sea, el que hace lo mismo va a recibir lo mismo que siempre Si estás haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados Pero si quieres un cambio de vida, un cambio de resultados Tienes que hacer cosas diferentes Este 2016 no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo en el 2015 Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida Tenemos que ver que Dios está hablando a nuestras vidas Porque Dios seguramente va a hablar a tu vida a través de su santa palabra Ahí está la Biblia Y si no tienes una Biblia Ah, háblame, yo te regalo una, hombre La verdad es que necesitamos tener una Biblia Sí Y hay unas buenas, bonitas y baratas Y lo que usted y yo necesitamos es la palabra de Dios No necesitamos las palancas Necesitamos a Dios Sí, o sea ¿Para qué quieres...? Dios es el que puede cambiar nuestras vidas Sí, pues... Y muchas veces lo que necesitamos en casa es desempolvar esas Biblias que ahí están Porque... Pues así le habíamos hecho Pues... Ahí ya estaba la Biblia guardada Ahí estaba... Hace años, pasaban años y años Y luego decíamos Pues es que es un libro sagrado No hay que tocarlo Tan sagrado que no Pero no, no hay que... Hay que utilizarlo Porque el Señor no lo dio Para que... Para que nos vaya bien Pues claro, es el mapa Ese... Ese es el mapa de la vida Se lo he dicho yo muchas veces Si usted no usa el mapa Usted se va a perder Usted se va a perder Y es seguro que usted se pierde Usted no usa el GPS En una ciudad que no conoce Se va a perder Necesitamos usar nuestro mapa para la vida Que es la Biblia Y dice el versículo 11 Dice... Dios no retengas de mí tus misericordias Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre La misericordia de Dios nos guarda, sí Porque Dios es nuestro protector Pero necesitamos estar bien con Él Imagínese que usted no está bien con su suegra Y el día que necesita los cien pesos Va a decir... Este... Señorita Señorita me puedes dar cien pesos Este... No le va a dar nada Hasta cree Hasta cree Hasta cree este malvado Fíjate... No, no... Tenemos que estar bien con Dios Sí Mire... Dice... El siguiente versículo Lo tienes por ahí mi estimado Freddy Dice... Porque me han rodeado males sin número Me han sobrecogido mis iniquidades Y no puedo levantar la vista Superan en número los cabellos de mi cabeza Y mi corazón me falla Wow... Dice... Porque me han rodeado males sin número O sea... Se me vino todo el problema Así... Uno tras otro ¿Cuántos de nosotros alguna vez decimos... Ay... Señor... Pero si apenas voy saliendo de esta Y ya tengo dos encima más, sí Y... 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 Hasta hay un dicho por ahí que dice... Me llovió sobremojado, sí ¿Tú sabes algo de eso, Joaquín? Pues sí... Dicen que... Me llovió la primera y ya viene seguida... Luego la segunda y la tercera... Pastor... Sí... A veces hay que pasar esas tribulaciones muy pesadas, la verdad... Pero... Muy agradables... Cuando se encuentra uno en los caminos de nuestro Señor... ¿Sabes qué? Cuando estás en los caminos de Dios... Ya no... No es... No es lo mismo... No es lo mismo porque ahora tienes esperanza... Tienes confianza... De la otra forma... Pues... ¿Cómo le voy a hacer? Y ni si... Y hasta se te quita el sueño, sí... Se te va el hambre... Te pones flaco... Ojeroso y cansado... Y sin ilusiones... Decía... Decía... El... El profeta... Cosimo era... Emanuel, sí... Emanuel, ¿se acuerdas? Sí... ¿Se acuerdan? Ese acá... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí... No... Decía mi hermanita de RBD para acá... De RBD, sí, sí, sí... Bueno, dice... Dice este versículo... Porque me han rodeado males sin número... Me han alcanzado mis maldades... Ah... Ahí está la cosa... Ahí está la cosa... Fíjese... O sea, no es de agradis, compadre... Sí... Usted y yo tenemos... Como dijo aquel... El que estaba junto a la cruz de Cristo, sí... Tú y yo... Estamos aquí... ¿Por qué? Porque lo merecemos, hombre... Porque nos portamos mal... Pero este... No tiene ni nada que ver aquí... Sí... Jesús... Y sabe... Dice aquí este versículo... Dice... Me han alcanzado mis maldades... O sea... Lo malo... Lo malo de mis comportamientos... Hoy me alcanza... Mire... El pecado... Dice la Biblia... Nuestros pecados nos alcanzarán... Dice... A futuro... Pero aquí dice... Aquí ya me alcanzaron, compadre... O sea... No es que... Si te has portado toda la vida mal... No te va a ir bien... No vas a... El que mal empieza... No tiene por qué acabar bien... Algo... Algo te va a pasar... Así que más vale que... Señor... Oye... Lo que está diciendo el pastor... Que eso no caiga sobre mí... Ok... No va a caer sobre ti... Pero lo primero que tienes que hacer... Señor... Me arrepiento... Ahorita mismo... Es más... Vas manejando... Haz tu carro a un lado ahí... De la vía... Y dile... Señor... Ahora entiendo por qué me ha estado pasando tantas cosas... Ahora... ¿Quién es el que está haciendo el problema? Yo... O son los que están bajo mi responsabilidad... Mis hijos... Porque... Te voy a decir... También tenemos responsabilidad sobre ellos... O sea... El Señor está llamando la atención... Dios... Lo único que quiere es que proceda... Dice... Dice... Dice allá en... En este... Ay... El libro de los hechos... De hecho... Le llaman el quinto evangelio... Así que dice... Ella dice... Sí... Segunda de Pedro... Capítulo 3... Versículo 9... Dice... Le remuerde... Es que... Es que... Autores que se me pasaron las cucharadas... Y decir... Sí... Sí... Pero... Lo que tienes es cruda... No... No tienes arrepentimiento... De lo que tienes es remordimiento... O un dolor de panza... Por la cruda que traes... Sí... O por la comilona que te echaste... Sí... No... No es eso... No es eso... Tenemos que realmente... Cambiar nuestro estilo de vida... Y si usted... Me está escuchando esta mañana... Y puede entender... Lo que Dios está hablando en nuestras vidas... Es muy claro... Sí... Capítulo 17... Versículo 30... Dice... Me dice... Pero Dios... Habiendo pasado por alto... Los tiempos de esta ignorancia... O sea... Dios es buena... Como... Lo voy a poner así... Es buena gente... Sí... Es muy bueno pues... Por eso decimos... Dios es bueno... Dice... Que por un tiempo te la pasa... Sí... Como un buen papá... Está bien hijo... Te la paso... Pero la próxima... No me llegues tarde... ¿Sí o no? Y la otra vez... Me llega tarde... Ay... Voy a poner pues mi misericordia contigo... Está bien... Para la próxima... Para la tercera... No... Ya... Ya te estás pasando de lanza... Sí... Y entonces... ¿Qué viene? Viene la corrección... Por eso dice... Dice... Mire... Porque me han rodeado males y número... Me han venido muchos problemas... Y me han alcanzado... Mis maldades... O sea... Mis pecados... Mis problemas... Este... Son por... Por... Por cuestión mía... Pues porque yo tomé decisiones equivocadas... Y llamémosle así... Decisiones equivocadas... Porque cuando yo digo pecado... Algunos dicen... No... Oye... Es que yo no soy pecado... No... Decisiones equivocadas... Ya me equivoqué pues... Sí... Pero antes de eso... Usted sabe que cada equivocación... Sabe que le cuesta... Sí... Y que además... Nadie se va de esta tierra sin pagar... Sí... Y... Y además las consecuencias se pagan después también... Si usted no se arrepiente... Se pagan después... ¿Ok? Ok... Entonces... Ahí estamos... Dice... Me han alcanzado mis maldades... ¡Guau! Señor... Ten misericordia otra vez... Por eso decía... Por eso el salmista decía... Tú... No retengas de mí... Tus misericordias... O sea... Le está... Le está diciendo de antemano... Señor... Acuérdate... No... No me dejes... Sí... Yo sé que... Pues yo sé que me he equivocado... Es lo que... Es lo que está diciendo... Yo he fallado... Pero... Ayúdame Señor... ¿Ok? Está clamando... Ahora... Le está poniendo... No solamente el clamor... Sino el arrepentimiento... Mira... Ya... Prometo ya cambiar... Y... Está... Está haciendo un trato con Dios... Y dice... Y tan es así... Que hoy... Lo hago por... Por la buena... Sinceramente... Mi corazón sincero... Ya... Ya... Ya no quiero volver allá... Ya no quiero... ¿Por qué? Porque le tengo miedo... O siquiera... A las consecuencias... No me gusta que me... Eh... Que... Que me corrijas... Bueno... Pues entonces... Cámbiale... Si a usted no le gusta... Y llegue a tiempo... Si a usted no le gusta que le pase... Si no le gusta que le quite... Este... Lo que le doy cada domingo... Entonces... Sea puntual... Saquen buenas calificaciones... Pórtese bien... ¡Wow! Yo sé que esto es para alguien que... Que no nos está oyendo... ¿Verdad? Pero... Pero... Dios le bendice... Voy a una pausa y regreso... No le cambie tiempo de despertar... Volvemos en un minuto... Al que cree... Todo le es posible... Es tiempo de despertar... Ya regresamos... Ya regresamos... Aplausos... Levanta tus manos así Jesús, tú eres tú Jesús, tú eres Mi vida y verdad Jesús, tú eres La razón de mi cantar Jesús, tú eres ¿Quién reirá en vivo el viento aquí? Jesús, tú eres Es esperanza de mi ser Jesús, tú eres Agua para beber Jesús, tú eres Y traerá en vivo el viento aquí Jesús, tú eres Mi vida y verdad Nadie va al Padre Si no es por ti Jesús, clamó por ti Jesús, tú eres Vida y verdad Jesús, tú eres La razón de mi cantar Jesús, tú eres ¿Quién reirá en vivo el viento aquí? Jesús, tú eres Esperanza de mi ser Jesús, tú eres Jesús Continuamos Continuamos, continuamos Continuamos, queridos amigos Buenos días Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana Dios, Dios bendiga Dios bendiga sus vidas Ánimo, buen día Esto es tiempo de despertar Y tiempo de levantarse también Aquí en la ciudad de Morelia La temperatura 6 grados centígrados Wow, está tremendo el frío Saludos a los que nos están escuchando Allá en Los Ángeles, California En toda la región esa de California Bendiciones en Washington En el estado de Washington En donde más En San Luis, Missouri En Milwaukee En Nueva York En la Florida Saludos a la gente de la Florida Ya nos han reportado Dios los bendiga A todos ustedes que nos escuchan En la Unión Americana Y aquí en la República Mexicana También en las diferentes partes En Veracruz Un saludo para la gente de Veracruz Del Distrito Federal Nos dicen Pastor, lo escuchamos acá en el DF La ciudad más bella del mundo No, no es cierto Después de Morelia A lo mejor sí Y con ese smog No, no, no Bueno No, es bonito en la Ciudad de México también Cuando no hay muchos en la Ciudad de México Sí, sí, sí En vacaciones En vacaciones, sí, sí Gracias a Dios por reportarse de allá También un saludo a todos los que nos están escuchando aquí En el Seguro Social Gracias a Dios por sus vidas A todos los pacientes A los enfermos Que fíjense pacientemente De allí viene la palabra paciente De la paciencia Que tienen que tener para pasar Para tolerar la enfermedad Y para que el médico llegue Sí, sí Y para que la enfermera llegue también Necesita mucha paciencia Saludos a las enfermeras que nos están escuchando Y a los, a los, este La intendencia que trabajan también Allí en los camilleros Toda esa gente Un hospital Si usted quiere ver Un día Entre a un hospital Y vea cuánto dolor hay Cuánto sufrimiento Y mucha gente Y mucha gente tiene que trabajar Allí en el hospital Entonces necesitamos Darle gracias a Dios Porque si usted no está de paciente Uy, tiene que dar Tiene que estar bien agradecido Con el Señor Porque Él ha sido bueno con nosotros Dice este versículo Estamos leyendo el capítulo 40 Del libro de los Salmos Estamos en el versículo 12 Dice Porque me han rodeado males sin número Dice Se me vinieron todos los problemas del mundo ¿No? Yo no sé Si alguna vez a usted Mi estimado Freddy Se le han venido así Dos que tres problemillas juntos Yo creo que sí Y no se siente tan bonito Como dijo San Pablo Pero la verdad que Tenemos la esperanza De que Que Dios está con nosotros A pesar de los problemas Y tenemos una palabra Una palabra de promesa Por eso yo le digo Tómese de la palabra Tómese de las promesas Dice Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad En tus problemas Entre más problemas tengas Más tienes la promesa de Dios Y más poder de Dios Hay para ti En tu vida Eso es importante Mi estimado Joaquín No hay que desanimarse Los que tenemos a Cristo En nuestro corazón Aunque ya no esté llegando Aquí al cuello El agua De todos modos Seguimos sonriendo ¿Sí? Le damos gracias a Dios Y al que cree Todo le es posible Mientras pueda Lo estamos declarando Porque es la promesa De Dios Son promesas de Dios Anótese ¿Cuántas promesas De Dios sabe? Le pregunto a usted Que me está escuchando En casa O que está manejando ¿Cuántas promesas De Dios sabe De la Biblia? Pues entonces Anótese cincuenta Por favor Yo le digo Haga ese ejercicio Anótese cincuenta promesas Usted En un papel En una hoja Guárdela ahí En su cartera O en su camisa O en el saco Y léala Tres veces al día No, no quiere decir Porque son tres veces Ni ese amuleto Nada Pero para que usted Se esté recordando De las promesas de Dios ¿Sí? No, no, no Vamos a hacer una cadenita De esas que ahora Si no lo haces Se te va a caer También es bueno En las paredes De la casa Apostor En el espejo Cuando uno amanece Y se va uno a mirar Al espejo Pues ver Ahí Yo ahí tengo El Salmo 139 Versículo 14 En el espejo Y si sabes Qué dice El Salmo 139 De memoria Búsquelo Búsquelo Salmo 139 Versículo 14 A mí me gusta Por eso lo tengo allí Y espero que a usted Le guste otro también Alguien tiene Todo lo puedo En Cristo Con fortalece O el Señor Es mi pastor Nada me faltará Esas son promesas Que Dios tiene Para nosotros ¿Qué dice Tu Salmo 139 Versículo 14? Te alabaré Porque asombrosa Y maravillosamente Fui formado ¡Wow! Así ya Déjala ahí Ya con eso Soy guapo Señor Gracias Gracias Te luciste conmigo Señor ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Señor Cuando me hiciste a mí Tiraste el molde Te alabo Señor Todos los días Y este Aunque usted esté viendo ahí Unas arañas fumigadas ¿No? Porque el espejo No miente Bueno No es espejito Es espejito No no Pero usted se anima Por la palabra de Dios Usted se levanta Con buen ánimo Salmo 139 Versículo 14 No me la sabía doctor Bueno pues ahí se la sabe ahora Se la paso al costo Dice este versículo 12 Me han rodeado males sin número Es decir muchos Y me han alcanzado mis maldades O sea no es porque ¿Cuántas veces nosotros Como en el caso mío Como médico Como pastor Me toca ver Gente como sufre Gente que sufre mucho Y dice Y yo digo Dios pero pues mira Esta familia Sufre con este niño Con el otro Y con el otro Y O conozco gente Le va mal en el trabajo Me lo corrieron del trabajo Este Se enfermó Él O ella Y este No tienen para pagar la renta No tienen para comer Y ay señor ¿Qué está pasando? Y uno dice Pero si es buena gente señor Es una persona Además Va a la iglesia Y yo digo señor Pero es que uno Uno ve lo de fuera Uno juzga lo de fuera No puede juzgar el corazón Pero Dios si conoce el corazón Y la responsabilidad Y la responsabilidad De esa persona Y dice Porque me han alcanzado Mis maldades Wow O sea que O sea que Hay una razón Por la que está Así Algo Dijeron los discípulos ¿Quién pecó ¿Quién pecó este? Hay alguna razón Algún motivo Le dimos nosotros a Dios También Para que permitieses O la otra Dios te quiere llamar A cuentas Dios te quiere llamar A su reino Y como tú no quieres responder Ah pues te va a hacer llegar Así Hasta que ya estés todo dolorido Ay ahora si vengo aquí doctor Porque ya no aguanto más No pero antes Estabas tomando una pasita Nada más de la esquina ¿Si o no? Es más no querías No querías venir Pero ahora si vienes Así es el señor también Son sus anzuelitos Es su red Que él usa Para traernos Para bendecirnos Porque somos Necios Iba a decir otra cosa Somos necios Somos necios No queremos No queremos Y pensamos Ah es que me está hablando De religión No hombre No te está hablando De religión ¿Si? Aquí lo que menos Menos queremos Es hablar de religión Ni de religiosos ¿Si? Porque no estamos hablando De esas cosas Que no hombre Entienda Querido amigo o amiga Que nosotros le hablamos De una buena relación Con Dios De que usted debe estar Entender Vaya Voy a decir una palabra De rara La idiosincrasia de Dios La manera de pensar de Dios La manera de comportarse de Dios ¿Cómo la sabe? A través de la Biblia A través de la Biblia Sabe Y ahora Usted puede tomar ya una Una conclusión Dios es bueno Claro que sí Dios es amor Sí Dios tiene misericordia Sí Entonces Pero ¿Hasta qué? Hasta que lo viví Hasta que lo Lo vi en la Biblia Y lo experimenté Acá en carne propia Sí O sea Queridos amigos Solamente Dios Puede sacarnos De nuestras situaciones Por las cuales Pasamos todos los días Dice Mire Me han alcanzado Mis maldades Y no puedo levantar La vista O sea Ya Está no caud Dice Se han aumentado Más que los cabellos De mi cabeza Y mi corazón ¿Qué es lo que se han aumentado? Los problemas Las maldades Dice Porque Dice Dice Los problemas Los males Dice Porque me han rodeado Males sin número Se han aumentado Más que los cabellos O sea Los males Los problemas Las situaciones difíciles Las complicaciones Se siguen aumentando Súmele Súmele Y otro Y como dice Este Los pronósticos deportivos Más lo que se acumula En esta semana Dios le bendice Voy una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Algo está cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Mis manos Levantaré Y su gloria Tocaré Y su gloria Tocaré Está cayendo Su gloria Y su gloria Sobre mí Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Continuamos Continuamos Queridos amigos Muchas gracias Gracias por acompañarnos Saludamos a todas las personas Saludamos a todas las personas De la congregación De Chucándiro Y de Salipre Dios les bendice Por allá Y de la aldea También Alma Patricia Y Eugenio Dice también De allá De San José Dice Me gusta el Salmo 90 El versículo 14 Bueno pues Cada quien tiene sus favoritos ¿No? Yo tengo El mío Dice que Si usted conoce Las promesas Del Señor Usted las va Las va a ser propias Y Dios Le va a bendecir A través de esa palabra Porque La palabra Tiene poder Para cambiar La vida de una persona Así que si usted Lo hace así Dios le bendiga Gracias Ladislao Por reportarse Esta mañana Dios bendiga Sus vidas Laurencio Calderón Y Armando Piña De allá de Pazcuaro Muchas gracias A todos Por reportarse En esta hora Dice Bendiciones Para todos Pastor Dice Que este día Sea mejor Que el día de ayer Dice Juan Carlos Rodríguez Claro que si Estamos confiando En Dios Dice Buen día Por favor Pueden hacer una oración Por mi mamá Yelia De San Pedro Bueno pues Ahí está Dios bendice Su vida Buen día Pastor A todos los que Le acompañan Esta mañana Dice Yo soy Jaime Martínez De acá De Poter Don Jaime Le esperamos El domingo Bueno el domingo No El martes El jueves Primero El jueves 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 Taxistas También Al bus Por ahí El tremendo bus Dice No se duerme Ese muchacho No duerme También un saludo Para Don Raimundo Que trabaja En la Comisión Forestal del Estado Para su esposa Para toda su familia Y a Dios les bendice Y también a Don Raimundo Que Han perdido Que en unos 10 días Ya nos acompaña Pastor Bueno Ayer Bueno Saludos Aprovechando Que estamos saludando A los cumbieros Pues saludos A Juan Inocencio Cortés Que nos escucha En la ruta gris En la unidad 190 Saludos Saludos Juanito Y a Goyo Cortés Y a todos Mucha gente Nos está escuchando En las combis Dios bendiga a todos Y también un saludo A todos Sus pasajeros Oiga Los pasajeros Del ruta 50 ¿Cómo se llama? De la ruta 1 El número 50 Alex Alex Circuito Sí Dios te bendice Ánimo también A Florecita Dios les bendiga Y cumplen también Años de casados Bueno Vamos a hacerles fiestas Y si no cumplen Por eso Hacemos la fiesta Por eso No quedamos Dice El Salmo 40 Versículo 12 Porque me han rodeado Males sin número Y me han alcanzado Mis maldades Wow Ahí está Ahí está el problema Dice Y no puedo levantar La vista Se han aumentado Más que los cabellos De mi cabeza Y mi corazón Me falla Mi corazón Desfallece Versículo 13 Ya está Ya está casi Noqueado ¿Verdad? Aquí el salmista Ya está Noqueado Ya está en el suelo Dice Pero el versículo Quieras Oh Dios mío Librarme Dios Apresúrate A socorrerme Mire Esa es la oración De clamor Señor ¿Quieres librarme? Esa frase Me gusta a mí ¿Sabe por qué? Porque esa frase La dijo allá En el libro De San Marcos Un muchacho Que estaba leproso Que estaba bien enfermo Gravemente enfermo Se iba a morir De esa enfermedad Y además Separado de su familia Porque la lepra Lo separaba De la ciudad De la familia De la familia De la sociedad Y ese hombre Le dijo Señor Si quieres Puedes salvarme No estás obligado Señor O sea Yo No te obligo Simplemente Me pongo delante De ti Y le dijo Si quieres salvarme Si quieres sanarme Y Jesús ¿Qué le respondió? Quiero 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 Se limpio Quiero No espérate Déjale Quiero Es que Vamos a analizar Esta palabra Dios siempre quiere Que tú estés bien O sea A pesar de que Todos estos problemas Son porque Tú te metiste allí Porque tú Abriste puertas De maldición a tu vida Porque Yo no sé por qué Pero Dios siempre quiere Que tú estés bien No tenemos Un Dios malo No tenemos Un Dios justiciero No tenemos No tenemos Un Dios Vengativo Tenemos un Dios Bueno Un Dios de amor Que siempre quiere Lo bueno para sus hijos A lo mejor No todos los padres Quieren lo bueno Para sus hijos Pero la mayoría Sí Pero ahí es mayoría Pero aquí siempre Dios dice Yo quiero Y dice Y extendiendo Su mano Sobre él Le dijo Quiero Se limpio ¿Sabe? Tocar a un enfermo De esos Era peligroso Porque Se le consideraba Una enfermedad De inmundos Sí Y Y entonces Se arriesga Jesús A que lo critiquen Se arriesga Jesús A enfermarse Él también Pero Ustedes saben Nuestro Dios Es poderoso Entonces Dios sabe Por qué hace las cosas Por qué Quiere él Limpiarnos Tú crees que Dios Te ha rechazado Tú crees que Dios No te quiere a ti Tú crees que Dios No se fija en ti Tú crees que Dios No escucha tu oración Claro que sí te escucha Y sí te quiere Y sí te ama Lo que pasa es que Nosotros no nos acercamos A él Y no tenemos Esa confianza De decir Como aquel leproso Señor si quieres No estás obligado A mí me impresiona Le digo eso ¿Por qué? Porque él dice Señor Pues yo estoy pagando Algo Algo que yo hice O sea No estoy aquí De a gratis Yo me porté mal Pero si quieres Ay santo Dios Si quieres Puedes perdonar Y esa Y esa fe Amados Esa oración Ese clamor Siempre lo responde El Señor ¿Por qué no lo hacemos Esta mañana? Yo no sé Cuál es tu situación Y cuáles son tus problemas Pero Dios Si los conoce ¿Por qué no le dices? Tú y el Señor Los conocen Así que pónganse De acuerdo Ustedes esta mañana Y dile Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Me arrepiento Sinceramente De haberte fallado Hoy De veras Deseo caminar En integridad Deseo hacer Tu voluntad Deseo Seguir el mapa De la vida Que es Que es Tu palabra Señor Son las Sagradas Escrituras La Biblia Señor Hoy estoy Clamando a Ti Desde lo profundo De mi corazón Y en medio De mi dolor Y de mis problemas Señor Ten misericordia De mi Como dijo el salmista No retengas De mi Tus misericordias Señor Yo sé Que me he equivocado Hoy te pido perdón Me arrepiento Quiero hacer las cosas bien Señor Ayúdame Te recibo Como mi Dios Y mi Salvador En el nombre de Cristo Jesús Amén Si usted ha hecho esta oración Me aseguro que hoy hay Fiesta en el cielo Porque cuando un pecador Se arrepiente Dios hace fiesta En el cielo Y su nombre Está escrito ahora En el libro de la vida Y cuando usted muera Irá a la presencia del Señor Le damos gracias a Dios Por su vida Y pues Gracias Porque usted nos está Este Apoyando En oración Gracias a todos Los que nos han apoyado En oración Yo sé que Si no fuera por su oración No estaríamos aquí Estamos A un mes De cumplir 12 años 12 años Como Como ministerio 12 años Como programa radial Y pues Seguimos aquí Y ha sido Gracias al favor de Dios Y al favor de usted También si usted Quiere apoyarnos Económicamente Porque esto cuesta Si, si, si cuesta Usted va a anunciarse A la radio Y cada anuncio Cuanto le cuesta Nosotros tenemos una hora Estamos pagando O sea Le platicaba yo a usted Que un día me dijeron Oye ¿Y cuánto te pagan? Te han de pagar bien allí Porque pues vas Todas las mañanas Y bien temprano Pues te han de pagar bien Para ahí Le dije Que si, la verdad Es que si me pagan Aquí, no Pero allá en el cielo Si Y le damos Gracias a Dios Si usted quiere apoyarnos Económicamente Tenemos un número De cuenta En Banamex Banamex 542 40 4215 O bien tenemos uno De HSBC HSBC 404 524 1882 Este es el banco De los chinitos ¿Verdad? El banco de los chinos HSBC 404 524 1882 Muchas gracias Queridos amigos Por estar con nosotros Dios bendiga sus vidas Y que este sea el mejor día Recuerden que al que cree Todo lo es posible Y nos despedimos Que Dios les bendiga Y nos escuchamos mañana De 6 a 7 Nos despedimos Joaquín Que pase muy bonito día Y Dios bendiga Y nos vemos mañana Gracias a Dios Por sus vidas Alégrese Alégrese en el Señor Sonría La vida es bella Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar